Grande como todas, no ella es bastante más Es insuperable, no más bien inigualable La arena más pura que te puedas encontrar Ella es una droga, no coño, ella es Grande como todas, no ella es bastante más Es insuperable, no más bien inigualable La arena más pura que te puedas encontrar Ella es una droga, no coño, ella es Nació mientras asaltaba a Moncada en Cuba Pocos podrían decir que están a su altura Una de las psiques más grandiosas de este mundo A su lado Nietzsche se queda el segundo Ha pasado por las situaciones más macabras Ha tirado aún así pa'lante siempre recta Alguno podría decir que estoy como una cabra Pero para mí ella es la humana cuasi perfecta Superando situaciones límite ella sigue Yo sinceramente no sé cómo lo consigue Dejo que su magia cuando estoy mal actúe Y se me borran esos males que acumulé Y sé que le cuesta mucho, yo lo sé Que nada es fácil en la vida, yo lo sé Que le debo más de lo que nunca le daré Todo lo que tengo fue ella quien me lo dio Yo sé que sufre lo insufrible por quien quiere Que hace lo que nadie haría por mí Ella me da la fuerza con la que resistir Y la sabiduría con la que te conocí Humilde, sencilla, con luz propia brilla Puede despertar de cualquier pesadilla No se callará si sabe que tiene razón Ella actúa con cabeza y con corazón Ponle atención, siempre que hable Algo aprenderás y no es porque sea ella Sino porque concentra la sabiduría De quienes despertamos antes de que se nos pida Grande como todas, no ella es bastante más Es insuperable, no más bien inigualable La arena más pura que te puedas encontrar Ella es una droga, no coño, ella es Grande como todas, no ella es bastante más Es insuperable, no más bien inigualable La arena más pura que te puedas encontrar Ella es una droga, no coño, ella es mi madre Una humana que aprendió a ser libre Buena hermana, hija, amiga y madre Ella es compadre Ella fue quien me crió sin padre Ni hizo falta que estuviera sola Lo hace mejor que nadie Me enseña valores que jamás comprenderías Pues no para de aprender, seguro te perderías Con sus conversaciones te despertarías Tiene más cojones que vuestra puta infantería Y no para de luchar por nosotros a diario Se podría decir que su trayecto es legendario Siempre atenta a su familia y seres queridos Pasando completamente de falsos olvidos Ella no olvidó lo que sufrió Ella aprendió de lo que vivió Y lo transformó en ganas de vivir Por los que perdió y la ayudaron a seguir La he visto hundida, pero no vencida La he visto golpeada, pero no arrodillada La he visto perseguida por cientos de demonios No se rebajó a ninguno, a todos los venció Los estudió, hasta los comprendió Es tan grande que a todos perdonó La presteza de sus actos lo hicieron más fuerte El pensar constantemente más inteligente Cuánta gente se nutrió de su bondad Cuántos se lo han agradecido de verdad Cuántas curaciones, canciones, reflexiones Cientos, miles, o quizás millones O quizás millones O quizás millones Cientos, miles, o quizás millones Grande como todas, no, ella es bastante más Es insuperable, no, más bien inigualable La heroína más pura que te puedas encontrar Ella es una droga, no, coño, ella es mi madre Grande como todas, no, ella es bastante más Es insuperable, no, más bien inigualable La heroína más pura que te puedas encontrar Ella es una droga, no, coño, ella es mi madre Ella es mi heroína No lo dudes, ella es mi madre Ella es quien mejor me puede comprender Ella es mi madre Juana Igrecia Ruiz Ella es mi madre Lo que me pagó Esa es mi madre La primera de dos hijas del carpintero de Triana Esa es mi madre Guay, esa es mi madre Vaya, vaya, bella Es mi heroína Vaya, es mi heroína